Decenas de botellas quebradas terminaron en el piso, luego de que un tracto camión con doble remolque de una empresa refresquera perdiera el control sobre la avenida Aliteso a su cruce con el periférico sur en el municipio de Tlaquepaque. Hasta el sitio, arribo personal de la empresa de refrescos ubicada en la avenida López Mateos para realizar la recolección del vidrio quebrado. Bomberos del municipio de Tlaquepaque acudieron al lugar pues referían una persona aprensada, sin embargo, a su arribo corroboraron en dicha información pues el conductor se encontraba ileso. Marcos Sotomayor, paramédico de cruz de Tlaquepaque. ¿Qué fue lo que sucedió aquí sobre los cruces? Parece ser que un vehículo de Coca-Cola, un tráiler con doble remolque pierde el control, se sube al camellón y posteriormente impacta entre un árbol y un muro aquí en la avenida Camino Aliteso. ¿El conductor cómo se encuentra? En un estado leve, de hecho llegó la médico de la empresa y ella se ocupó de él. Realmente no vemos que tenga alguna lesión de consideración, más que nada está asustado. La avenida Camino Aliteso permaneció cerrada a la circulación en el sentido del periférico sur hacia la avenida López Mateos. Policía vial permaneció en el lugar para dar las indicaciones a las automovilistas mientras terminaban de recoger el producto esparcido. El chofer, luego de llevarse el susto de su vida, utilizó el remedio casero que muchos conocemos para restablecer la presión. Reportó Juan Carlos Magno. La avenida Camino Aliteso